Música Soy Oscar Reséndiz Galván, soy artista plástico y me dedico a la producción de radio. Ella es Luneta, él es Picasso y Lola. Ella la adoptó mi cuñada, la habían tirado en un basurero, en una bolsa de basura. La paliaron con la intención de matarla. Y bueno, ella la adoptó, la tuvo cosa de año y medio. Y ya con nosotros tiene como tres años. Pues para empezar son un montón de gastos, ¿no? Que hay que considerar una entrada a la comida, el veterinario, pues esterilizarlas en este caso a las dos perras. Al perro no lo hemos hecho, pero pues deberíamos, porque sí es un problema. De repente entra el celo, aunque está esterilizada, entra en celo esta perra y bueno, se vuelve un desastre esos días en la casa. Como uno planea su vida, ¿no? Planeas los hijos que quieres y vas a tener. Pues también ellos, ¿no? Ellos no lo pueden decidir, pero finalmente son más bocas que alimentar, más atenciones, más espacio. Pues demandan muchísimo, ¿no? Muchísimas atenciones y tiempo y dinero. Y demás, finalmente, pues son perros que tristemente terminan en la calle, o terminan maltratados o sin los cuidados que lo querían. Pues finalmente también es maltrato, ¿no? No esterilizarlos, el tenerlos en la calle, ¿no? Hay que dejarlos libremente, que se reproduzcan, que se vuelvan, pues a lo mejor un problema, pues no para los perros, pero por supuesto para la gente, para el caso de Amecameca, ¿no? Que hay muchísimos perros en la calle y los ves y te quisieras llevar a todos, pues, ¿no? Pero, pues mismo caso, o sea, si la gente no hacemos conciencia de que hay que esterilizar para evitar esto desde la entrada, ¿no? Desde que los tienes de cachorritos, pues no va a pasar nada, va a seguir pasando lo mismo. La gente los tenemos, pues, irresponsablemente, dejamos que se reproduzcan, los tenemos en la calle, cuando ya nos, pues ya les pasó la gracia o los bonitos, pues van a la calle, van a la azotea o a donde sea, finalmente, pues no les importa, ¿no? Lo que les pase, ¿no? Esa convivencia, ¿no? De salir y caminar y a veces hemos hecho caminatas de 11 horas, 14 horas, ¿no? Y bueno, fue el perro fascinado, ¿no? Encantado, ¿no? Entonces, pues, la experiencia más padre, pues es, pues, no sé, cotorrean a su forma, a su manera, ¿no? Tienen su temperamento cada uno, son diferentes todos y, pues, eso, convivir con ellos, salir con ellos. Quien pueda, adopte y que sí esterilicen, que sí nos hagamos responsables y que, pues, que sí haya más amor, ¿no? En general, ¿no? Digo, sí hay más a... Dices amar a la humanidad, a tu familia, a los humanos, pues, ¿por qué no a los animales, no? Que finalmente no nos han hecho nada, ¿no? ¡Gracias!